Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dijo una voz popular que allá en Andalucía, en España, un hombre escuchaba durante la noche un gemido que provenía desde muy lejos, algo sobrenatural, como de pena, de dolor, como anunciando una muerte. Sobresaltado aquel hombre, salió a la calle a buscar de dónde provenía ese gemido. Y luego de muchísimo caminar en esa dirección, se encontró con un hombre que estaba, tristemente, colgado y clavado en una cruz. Sorprendido y dolorido, salió corriendo a buscar una escalera para subir a la cruz y así poder desenclavarlo e intentar bajar al nazareno. De repente, escuchó una voz que le dijo, no me toques con tus manos y bajarme no lo intentes. Háganse todos, hermanos, se los pido, penitentes. Canten sin sangre en las manos el cantar de la tierra mía. Canten con amor de hermanos, aunque yo, aunque yo esté en agonía. Por eso siempre le pedimos, con los ecos de Aranjuez, que en todas las primaveras cantemos como el pueblo andaluz, aunque sea hoy, aunque sea hoy la vez primera. Con la saeta, al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que en todas las primaveras cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía. Que es la fe de mis mayores, hoy no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía. Cantar, que es la fe de mis mayores. Hoy no eres tú mi cantar. No puedo cantar y ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. No puedo cantar y ni quiero a ese Jesús del Madero. Si no al que anduvo en la mar, en la mar, en la mar, en la mar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.